¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Cápsula Channel. Espero que se encuentren muy bien y listos para aprender. El día de hoy continuamos con los videos de orientación vocacional, pero en esta ocasión estaremos hablando acerca de la licenciatura en economía general a nivel internacional. Así que suscríbete y comenzamos. Pero antes de comenzar, permítame presentarles a nuestro invitado especial, el doctor Cosmín Gabriel Bolea, quien es licenciado en economía general por la Universidad del Oeste en Rumanía. Cuenta con una maestría en estudios de la Unión Europea por la Universidad de Coruña. Asimismo, tiene un doctorado en análisis empresarial y económico por la Universidad de Coruña en España. También se ha desempeñado como docente en universidades como la UNAM, el TEC de Monterrey, la Universidad Europea de Canarias, en materia de economía, macroeconomía, análisis territorial, economía política, entre otras asignaturas. También ha participado en varios proyectos de investigación, ya que cuenta también con más de 14 publicaciones en investigación y tiene también publicaciones en libros. Así que tiene muchísima experiencia. Ahorita nos estará compartiendo él más acerca de su trayectoria académica y profesional. Y bueno, pues vamos a darle la bienvenida. Bienvenido, doctor Cosmín. Bienvenido a Cápsula Channel. Muchas gracias, Arturo, por la invitación. Nosotros encantados de tenerte aquí en el programa. Nos encanta y sobre todo que estés aquí compartiendo con nosotros lo que es tu profesión. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación, de verdad. Espero poder aportar y ser útil con mis comentarios, con mi visión. Claro, claro. Siempre todo es bienvenido. Así que iniciamos con la primera pregunta. Cuéntanos, doctor, ¿a qué se dedica un profesional en esta área? ¿A qué se dedica? Bueno, pues mira, un economista como, como saben, un economista en sí se puede dedicar a muchísimas cosas. Yo creo que hay como una, como una idea un poco equivocada en el sentido de que es, ah, ¿qué estudias? Economía. ¿Qué eres economista? Ah, sí. Bueno, entonces has de tener muchísimo dinero. Lo que pasa es que estás estudiando algo que trae mucho dinero. Siempre economía se asocia con dinero, malamente con dinero. Cuando de dinero es relativamente poco y no es lo principal ni de lejos. Es más bien lo secundario, lo terciario, lo, no es principal. Lo principal es el comportamiento humano, porque la economía lo que estudia es en sí el comportamiento humano ante unas decisiones. ¿Qué decisiones tomas cuando sabes que hay unos recursos que son limitados? Y es eso. Eso no se aplica necesariamente en la economía, se aplica también en la vida personal, se aplica en muchos otros ámbitos, no solo en la economía. Por eso dices, ah, entonces economía, tienes que tener, siempre se imaginan, ¿sabes? Ese, no sé, una cadena de oro, un yates millonarios, o mansiones de no sé qué, ¿sabes? Que no es eso. No tiene casi nada que ver con eso. Tiene muy poco que ver con eso. Muy, muy poco. Entonces se puede dedicar a un espectro de profesiones muy, muy diferentes. Puede ser, por ejemplo, puede ser, puedes trabajar en marketing, porque la economía tiene que ver con marketing, tiene que ver con mercados financieros, tiene que ver con bolsa, tiene que ver con, mira, como soy yo, docente, tiene que ver con docencia, tiene que ver con investigación, tiene que ver con, por ejemplo, administración pública. Puede ser un político, puede ser un economista y ser un político, un alcalde de una ciudad, perfectamente. Puede ser incluso presidente de un país, mejor todavía. Puede ser economista estudiando economía eso, porque es gestionar, tomar unas decisiones, ¿sabes? Unas decisiones, teniendo en cuenta que tienen recursos limitados. Todos los países tienen recursos limitados. O sea, puede ser perfectamente un alcalde, un gobernador, si tú quieres eso. Puede ser CEO de una gran empresa, de tu REGIS, de tu, ¿sabes? Puede ser perfectamente, ¿no? Gerente general de una empresa. Puedes innovar tú mismo y crear tú mismo una empresa y simplemente tomar las mejores decisiones sabiendo que tienes recursos limitados, sobre todo eso, ¿no? Y costes de oportunidad. O sea, si haces una cosa, dejas de hacer la otra, la otra y la otra. Si tomas de un abanico de posibilidades la situación A, tomas la opción A, evidentemente has dejado de tomar la opción B, la opción C, la opción D, como es en toda, incluso en la vida personal. Si tú tienes una novia o tienes una esposa, si tienes esa novia Ana, como se llame, se llame Ana, pues claro, no tienes ni a María, ni a Jessica, ni a Paula, ni a la otra. Es exactamente lo mismo, es exactamente lo mismo, porque es el coste de oportunidad. Tú piensas que esa es la mejor opción de todas las que has tenido o las que puedes optar en ese momento. Con las decisiones en economía, con recursos escasos en sí, es exactamente lo mismo. Por eso puedes trabajar en marketing, ¿no? Y sobre todo en marketing en banca. Puedes trabajar en banca, puedes trabajar en finanzas, puedes trabajar en seguros. ¿Por qué no? Por supuesto, porque todo trata de gestionar algo, ¿no? De gestionar, saber cómo gestionar management, to make management, ¿no? Uno, gestionar, tomar unas decisiones buenas, sabiendo que tienes recursos limitados, y sopesar el coste de oportunidad. Si tú haces una cosa, es evidentemente, dejas de hacer otras cosas. Como un alumno, les digo siempre a los alumnos, oigan ustedes, el coste, para que lo entiendan, el coste de oportunidad. Si tú estás aquí en la clase, y me escuchas a mí dándote la plata con la clase, con la asignatura, con economía mundial, o política, o desarrollo, o lo que yo te estoy dando, ¿sabes? Si tú estás aquí en la clase, el coste de oportunidad es no estar con tus amigos en un bar tomándote una cerveza, o en la playa tomando sol. Ese es el coste de oportunidad. ¿Por qué? Pues porque tú piensas que estar en la clase, y escuchando mi clase durante una hora, dos horas, es mucho más ventajoso, y sales más beneficiado de eso, de que si estuvieras en un bar tomando una cerveza, o en la playa tomando el sol. Es por eso. Por eso puedes trabajar en un espectro muy, muy amplio de trabajos. Puedes trabajar en un despacho de arquitectura, de arquitectos, en un despacho de abogados. Puedes trabajar en muchísimos, muchísimos campos, casi todos, incluso en una empresa de IT, si tú quieres, sin ser programador. No tienes que ser programador para eso, necesariamente. Si tú quieres, bueno, pues es tu problema. Tomas un curso y sabes, mejor todavía. Pero simplemente saber, gestionar, saber, entender la realidad que te está rodeando. Independientemente del país en donde vives, del sistema político, ¿vale? Y de partidos políticos, eso te tiene que dar casi igual. Independientemente de quién viene al poder, quién es el presidente, quién no es. Eso tiene que darte igual. No se trata de eso. Se trata de ti mismo y cómo tú te relacionas con los demás. Cómo tú entiendes el mundo. Si tú no lo entiendes, pues bueno, tomas decisiones, evidentemente, tomas decisiones malas y dejas unas oportunidades pasar sin haber tomado la buena decisión. Entonces, el ser economista creo que te abre mucho la mente, pero siempre y cuando tratas de entender e entiendes el mundo que te rodea. Ok, no, importantísimo. O sea, estamos viendo que entender cómo es el flujo de recursos, qué puedo hacer con lo que tengo, cómo hacer crecer lo que tengo, y no nomás desde el punto empresarial, el análisis, el frial, todo eso, sino desde uno mismo, ¿no? No es solo eso, exactamente. Eso sí es, pero solo una parte. No es la mayor parte, para nada. Y para nada es estudiar economía con ser millonario o ser rico. No tiene nada que ver con eso, pero nada que ver con eso. Muy poco tiene que ver con eso. De hecho, muy pocos lo son. Tienes que tener una visión y entender qué es lo que pasa. Por eso, claro, evidentemente hay áreas de la economía, ¿no? En donde, bueno, tienen más futuro que otras, ¿no? Por ejemplo, estudiar, digamos, no sé, bueno, con todo respeto, por todos quienes estudian, yo también estudié y me gusta, di clases de eso, por ejemplo, historia económica. Es interesante, está muy bien, porque te hace entender, ¿no? Modelos económicos de antes. ¿Cómo funcionaba en el siglo XVII la economía? En el siglo XVIII, en el siglo XIX, ¿qué cambios y qué patrones se han ido dando, ¿no? Para que lleguemos hoy donde estamos? ¿Por qué? ¿Cómo podemos explicar la pobreza de México? ¿Cómo podemos explicar, por ejemplo, la corrupción de un país? Hombre, desde el punto de vista económico lo podemos explicar bastante bien, porque es comportamiento humano. Eso es lo que es, ¿no? Por no entrar en la actual situación de la pandemia, que también hable exactamente sobre eso, el comportamiento humano y el miedo en poder reactivar todo este engranaje y andamiaje económico. Claro. Claro. Claro, ¿no? No, no. Súper interesante. Y ahora, dentro de todo esto que nos estás platicando, ¿desde cuándo supo, doctor, que usted quería estudiar esta carrera? Oh, ¿desde qué? Pues creo que desde que tenía 92, 6, 8 años. Desde que tenía como 8 o 9 años. Andaba un día en la calle y vi muchos fajos de billetes en la calle. Dije, pero ¿cómo la gente tira los billetes en la calle? ¿Cómo es posible eso? Era en 92, estaba en Rumanía, porque soy de Rumanía, y en ese momento yo vivía en una ciudad fronteriza, muy cercano, muy cercano, fronteriza con Serbia. Y Serbia en ese momento tuvo una crisis económica, bueno, política en primer lugar, muy severa en 92, porque se desintegró Yugoslavia, se formaron varias repúblicas, bueno, es toda una historia que, bueno, es de otro capítulo, tal vez muy interesante. Pero desde el punto de vista económico, ellos lo pasaron muy, muy mal, porque hubo un proceso de hiperinflación severo. Solo Alemania había tenido en Europa un proceso así en los años 23, en 1923. Y luego fue Serbia en 1991 y 92. O sea, llegaron a imprimir billetes de 10 mil y 10 mil millones de dinares, porque la moneda era dinares, 100 mil millones y 10 trillones de dinares. Un billete de 10 trillones. Entonces, claro, los billetes de 100 mil o de 50 mil, evidentemente no valían nada. Pero no valían nada, nada, nada. O sea, no valía ni siquiera el papel sobre que estaban impresos. Entonces, claro, yo desde niño lo veía, comíamos en ese momento, era una costumbre, que se comían muchas semillas, pipas de girasol. Semillas de girasol. Y claro, la gente hacía como, ¿cómo se llama? Como cucuruchos, como conos. Así, con billetes de 50 mil, de 100 mil. Yo dije, guau, qué interesante. No juegues. O sea, ¿cómo están haciendo eso con...? ¿Cómo se llega a eso? O sea, ¿por qué yo pensaba con 8 años, no? No puedo tenerlo en casa. ¿Por qué la gente no tiene en casa una máquina de hacer dinero? Hacer dinero y todo el mundo es rico. ¿Por qué el Banco Nacional no imprime dinero? Nos da a todo el mundo, porque es un billete, es un papel. Como no hay papel, ¿o qué pasa? Todo el mundo tiene papel, lo imprime en un billete y ya ves tú, todo el mundo tiene dinero. Claro, y desde ahí me di cuenta de muchos procesos, ¿no? Digo, oye, creo que no es tan así de fácil. Porque si fuera así de fácil, todo el mundo, todo el planeta mundial estaría rico y todo el mundo tuvieramos de todo. Claro. Claro, lo que quiere decir es que no se trata de dinero, se trata de completamente otras cosas. Y que la economía no es dinero. Entonces, desde ahí te llamó la atención, dijiste, yo quiero estudiar eso, quiero estudiar ese comportamiento. Exactamente, exactamente. Luego, bueno, empecé a coleccionar billetes, monedas y así. Ya tenía algunos de oros, algunos de plata, muchos medievales también. Me llamó mucho la atención esa parte. Ok, ok. No, definitivamente encontraste tu llamado. Un día calcetaristas a la calle de niño y vistes todo esto por ahí y dijiste, yo quiero hacer eso. Sí, ahí comenzó, sí. Yo creo que comenzó ahí, sin ninguna duda, sí. Ok, pues qué padre, qué padre. Y ahora, Cosmin, entonces esta me supongo que fue tu primera opción de carrera a estudiar. Sí. Hubo una segunda también, ¿eh? Ah, sí, a ver, cuéntanos. Que en algún momento fue la primera, pero bueno, luego lo pensé. Bueno, también, no sé si fue bueno o malo. Bueno, yo creo que fue bueno al final de la atención allá, pero sigue siendo en mi corazón todavía. Arqueología. Yo siempre, siempre me he gustado la arqueología y paleontología. Siempre he querido estudiar eso. Arqueología. Ok, y que también tiene que ver con el proceso evolutivo y el comportamiento del ser vivo, ¿no? Exactamente, exactamente con el proceso, sí, exactamente con el comportamiento humano. Porque la economía es eso, es comportamiento puro y duro. No es otra cosa. Son decisiones que alguien toma teniendo en cuenta unos recursos escasos. Llámese recursos de un país, de una región, de una ciudad, de una familia, de un continente, de lo que tú quieras. Pero, ¿qué es eso? ¿Y cómo gestionas eso? ¿Cómo lo gestionas? Políticamente, socialmente, culto. ¿Cómo gestionas eso? ¿Cómo haces que todo el mundo esté contento, pero que generes un desarrollo? ¿Cómo haces eso? Es la clave, es la pregunta. Claro, claro. Pero fue arqueología, sí, es historia de arqueología. Por eso, la primera vez que di clases en México, los di como invitada por una profesora en la UNAM. Y eran clases, yo estaba haciendo en el Instituto de Investigaciones Económicas en la UNAM. Estaba haciendo postdoc entre los años 2013 y 2015. Una estancia postdoctoral ahí. Y entonces, una amiga, en una ocasión, con unos amigos en una comida, la encontré. Y me dijo, ay, mira, necesito un apunto para mi clase y no sé qué. Y yo, ¿para qué clase es? Y me dice, no, de historia económica. Y yo, ¿qué? Yo siempre he querido dar eso. ¡Qué bueno! Yo vengo. Y le pregunté, ¿cómo qué? Y digo, no, pero es que no te puedo pagar. Y además, hay otra cosa. Es que las clases comienzan a las 7 y media de la mañana. Y así fui los años. Y impartí clases dos años. Esa clase de historia económica. Y muy bien, muy bien. Me fascinó esa escena. Me fascinó. Y porque justo mezclé la parte de economía y de historia. Exactamente los comportamientos de los... Bueno, buenos comportamientos, acertados o no acertados. Inclusivamente desde el punto de vista económico. No tanto político y tal. No insistí tanto en eso. Eso, bueno, fue adyacente. Hombre, claro, no puedes no mencionar la Primera Guerra Mundial. No puedes no mencionar la Segunda Guerra Mundial. Eso es muy difícil no mencionar la historia, incluso económica, del siglo pasado. Pero fue eso. Y me encantó muchísimo. Y de ahí dije, hmm, esa parte sí me gusta mucho. Excelente, excelente. No, sí, definitivamente te llama la atención eso. Y tienes que meterte con todo, ¿no? A la parte histórica. Así es. Así es. Sí, es que tienes que entender un poco, sobre todo, dónde se equivocaron los anteriores. En las décadas pasadas. Te da un set de condiciones. Ok, mira, se dio la condición. Situación A, B, C y D. Son las condiciones en ese momento. Bien, ok. Desempleo muy alto. Inflación, no sé qué. Tal, tal, tal. Bien. ¿Qué hicieron en ese momento? ¿Y cuál fue el resultado? ¿Cómo aceptaron el público? Claro, no tenían tantas variables como tienes ahora. Tipo fake news, acceso a información como tienen en ese momento, evidentemente. Pero fueron una gente, unos políticos de turno en ese momento, que algunos tomaron decisiones muy buenas. Y otros, muy, muy malas, catastróficas. Que llamaron, que mandaron a sus naciones décadas enteras condenadas a la pobreza, condenadas al retraso, décadas y décadas y décadas tropezando con la misma piedra. Por tan malas decisiones políticamente al final, ¿no? De unos políticos de turno al final, ¿no? Claro, gente que fue visionaria y que pudo, bueno, se salvó de eso. Pero muchos otros. Y en América Latina, lamentablemente, hay muchos ejemplos de eso. Aparte de dictaduras militares del siglo pasado, de nacionalismos llevándose a un extremo incomprensible. Y bueno, luego también lo del capitalismo, cómo les golpeó. Y no sabían neoliberalismo, capitalismo, ¿qué es eso? Bueno, hay que buscar un culpable. Si son los americanos, si no, ¿qué es tal? Si no, ahora es el virus. Bueno, siempre hay que buscar a alguien. Pero no nosotros. Hemos hecho todo muy bien. Pero mira, ¿qué fue el Estados Unidos? ¿Qué fue el muro? ¿Qué fue el neoliberalismo? ¿Qué fue el Marx? ¿Qué fue, bueno, que la pandemia? Eso, no, es otra cosa. Es completamente otra cosa. Pero quien puede entender la realidad donde vive, en la que vive, él puede darse cuenta de que eso no es así. Fueron otras cosas. Por eso creo que es importante el estudio de la economía, claro, sin menospreciar, evidentemente, otras carreras adyacentes a la economía, como, por ejemplo, la sociología. Y creo que es la que, y la psicología, que son las otras dos que van de la mano. Ok. Si tú tienes un presidente loco que tiene, no sé, por ejemplo, un trastorno desbipolar, un trastorno bipolar o, no sé, un trastorno, ¿no? Claro, evidentemente esto influye en todo lo que toda la decisión es que retoma. Eso es lógico, ¿no? Y ha pasado eso, ¿no? No abrimos otra hora a ese ámbito, pero si vemos la Primera Guerra Mundial, como comenzó la Primera Guerra Mundial, si estudias el perfil psicológico de los líderes de Europa en la Primera Guerra Mundial de los principales, ¡puf! Dices, madre mía, pero estos estaban locos de atar todos. ¿Quién los puso ahí? Por su culpa comenzó todo. Claro. Ok, ok, ¿no? Súper interesante. Y yo creo que ahí es donde vamos a empezar a tocar una pregunta más adelante acerca de otras especialidades y carreras que tienen que trabajar en conjunto con el economista, ¿no? O sea, porque todo esto que estás diciendo, ¿no? Es importante, desde tomar decisiones de un país, pues no nomás es de una sola persona, ¿no? Entonces, eso es bien interesante que vamos a explicar un poco más adelante. Entonces, doctor, a ver, ¿qué habilidades o aptitudes se necesita tener para ser un licenciado en economía? Uy, habilidades y aptitudes, mira, en primer lugar, que quieras, ¿sabes? Es que quieras, es que, ¿sabes lo que es? Yo estoy del concepto de que si tú piensas que puedes, tienes razón. Y si piensas que no puedes, también tienes razón. Si tú piensas que vas a ser un licenciado en economía, tienes razón. Si tú piensas que no vas a poder ser un licenciado en economía, también tienes razón. Es así de simple. Habilidades en sí, hombre, evidentemente tienes que, no tienes que venir necesariamente con un bagaje cultural enorme en sí, ¿no? Aunque tú no hayas estudiado porque, quién sabe, no puede ser que algunos hayan venido de poblaciones más pequeñas o de algunos ranchos, ¿no? En donde, bueno, no tenían tantas, digamos, posibilidades para poder estudiar economía o asignaturas relacionadas a la economía, ¿no? No tienes que tener necesariamente eso. Ya desde el primer año, seguro que en todas las carreras, me imagino que también en Baja California, ¿no? Hay asignaturas como tipo introducción a la economía o historia del pensamiento económico o algo relacionado, aunque se llame de una forma diferente, pero estudia eso. No tienes que tener eso. Simplemente querer eso. Querer entender qué es lo que está... ¿Cómo entender esa realidad que tú estás viviendo, no? ¿Por qué vives en un estado como Baja California? ¿Por qué su nivel de desarrollo es tal? ¿Por qué al estar tan cerca de Estados Unidos y tan lejos del desarrollo que tienen ellos, no? ¿Cómo es posible eso? Si tú quieres entender eso, simplemente con quererlo. Yo creo que con querer eso, dice, hombre, yo quiero entender eso. ¿Por qué? Bueno, recuerda como que, como te dije antes, lo de, yo quería entender por qué esos billetes de 50 mil están en la calle. Claro, no era nuestra moneda nacional, era el de otro país, pero de todas formas, claro, tú ves y digo, oye, pero ¿cómo alguien tira los billetes en la calle? Yo quiero saber a cómo se llegó eso. Y tenía ocho años. No es que yo ni un prodigio, ni tenía yo un excedente de intelecto muy superior a la tal. O sea, seguro que era, vamos, en la media o por debajo de la media, vamos. Tampoco es que no es eso. Lo que quiero decir con eso es que no tienes que tener unas habilidades, ¿sabes? Bueno, lo bueno sería también entender inglés. Sería muy bueno eso, muy aconsejable entender inglés. Porque muchos estudios, porque la mayoría de los estudios, de hecho, en sí, científicos, sí están en inglés. Sería muy bueno. Sería muy bueno entender inglés. Sería una tú, vamos. Pero no el principal. Ese también, aunque no lo sepas, tampoco pasa nada. Porque la universidad, de seguro que inglés tienes. De seguro. Claro. Y yo creo que podemos enfocar esta respuesta a una frase que siempre decimos en el canal. El interés tiene pies. ¿Ya ves? Exactamente. O sea, siempre lo decimos en el canal. Si a ti te interesa algo, pues, ¿qué vas a hacer para poder lograrlo? ¿Qué estás haciendo ahorita para llegar a esa meta? Exactamente. Si no haces nada, pues, bueno, pocas cosas van a cambiar. Como te dije, si tú piensas que no vas a ser un licenciado en economía, tienes razón. Si tú piensas que lo vas a hacer, también tienes razón. Claro, si yo, por ejemplo, quiero ser soprano, hombre, sería un poco difícil, la verdad, porque son unas habilidades que tengo que tener, ¿no? Y no tengo esa voz de soprano. Por más que yo puedo querer o puedo intentar, sí, es algo racional, es lógico, no voy a poder hacer eso. Pero, estudiar una carrera de economía, sí quiero entender cuestiones de física. A mí me interesa mucho la física, me interesa también astronomía, ¿no? Y esas son cosas que yo nunca estudié eso, pero bueno, puedo tomar algún curso, puedo ver algún video, puedo entender nociones básicas, por lo menos de física, ¿no? Yo no tuve suerte de profesores de física y de química nunca. Y ahora, bueno, mi mujer es FFB, y nunca, muchas cosas de química me las explica a ella, porque yo no las entendía, ¿no? Justo hoy con una pecera, estamos hoy con una pecera, y claro, quería medir la alcalinidad del agua, y bueno, ¿para qué es importante la alcalinidad? Pero claro, eso es lo que te da el color de los peces. Los peces cambian de color, dependiendo cómo es el agua, más alcalina o más alcalina. Y yo, madre mía, ¿cómo vas a hacer eso? Pero son las tiras, tú las metes ahí, y ya ves pintando un color u otro, y te indican la alcalinidad del agua. ¿Pero por qué es importante eso? Pues oye, mira que es importante, ¿no? Pero son cosas que yo no entendía, pero me llamó la atención. Ahora tengo también muchos amigos que son programadores, y me llama mucho la atención cómo se hace la programación, cómo puedes programar cosas. Y realmente están en unas comunidades súper, súper interesantes, que hacen unas cosas extraordinarias, ¿no? Pero simplemente es querer saber eso, y entender el mundo que es. Que te está rodeando. Si tú no quieres eso, bueno, pues entonces sigue, sigue así, y nada va a cambiar de tu vida. Si tú no quieres que no cambie nada, bueno, puedes seguir así. Es el coste de oportunidad. Si tú quieres que algo cambie, tienes que cambiar. No puedes hacer lo mismo. No puedes hacer lo mismo. Exacto. Y yo creo que estamos tocando los puntos importantes. Siempre que estamos haciendo entrevistas con profesionistas de diferentes áreas, todos tocamos el mismo tema. Si te interesa, tú puedes lograrlo. Sin miedo al éxito, aviéntate sin miedo. Si te equivocas, no pasa nada, aprendes de los errores. O sea, ahora sí que tú mismo vas trazando tu camino. Y todos nos topamos en la vida con ciertas piedritas, pero es nada más buscar una solución y brincar a esa piedrita. Así es. Completamente de acuerdo. Completamente de acuerdo, ¿no? No siempre mi vida profesional me ha ido tan bien. A veces también no te va tan bien. En donde igual suspendes un examen, igual quieres hacer una prueba y no. o no sé, siempre, no siempre son solo subidas, también hay bajadas, pero oye, ¿cómo haces? Aprendes luego qué es lo que hiciste mal y mejoras y lo sigues intentando, ¿no? Mira los, mira los Big Games, todos comenzar, al parecer hay que comenzar tu negocio en un garaje. Creo que me voy a rentar un garaje por aquí. Voy a comenzar mi negocio por acá. Al parecer en el garaje salen bien las cosas. Exacto. Y ya que tengas tu garage, me invitas, me invitas para hacer ahí tu, tu cople, ¿no? Exactamente. Hacemos el, hacemos el Tenerife Valley en lugar de Silicon Valley. Exacto. Me gusta la idea, me gusta la idea. Muy bien, muy bien, doctor. Y bueno, vamos a aprovechar aquí el espacio de igual para mandarle saludos a Esperanza, hasta allá. Hasta Islas Canarias. Un saludote. Gracias, serán datos. Ahora, doctor, ¿con qué dificultades se enfrentó durante la carrera? Bueno, pues mira, como esta carrera es una carrera con un amplio abanico de posibilidades, claro, tú podías ser, yo tenía, por ejemplo, mira, mi papá se me decía, oye, tú tienes que ser contable, pero ¿por qué vas a casa tú que tienes que ser contable? No, la economía es contabilidad. Tú tienes que saber contable, da igual qué pasa en el mundo, las empresas necesitarán un contable siempre. Si tú sabes llevar la contabilidad de 5, 10, 14, 15 empresas, bueno, pues ya está, ya la hiciste. Yo dije, bueno, no estoy tan seguro, no estaba nunca convencido de eso. de hecho, de hecho, ahora doy clases de contabilidad, justo este semestre, pero bueno, no es lo más, no es lo fuerte de mí, y no es algo que yo he hecho siempre, ¿no? Pero de las dificultades puestas, siempre te decían por el camino, ¿no? había profesores más inspiradores y muchos otros poco inspiradores o nada inspiradores. De hecho, eso es otra discusión, es otro cantar, de qué profesores deben de estar en el sistema y cuáles no deben de estar en el sistema. Desde el comienzo, yo nunca tuve profesores buenos de física y química, ¿vale? Entonces, claro, a mí nunca me llamó la atención, porque qué importancia tiene la velocidad de la luz. Si la Tierra se mueve del este al oeste, o del oeste al este, si es por lo norte, por lo sur, ¿qué más da eso? Claro, eso depende, eso depende de todo, la vida en la Tierra, vamos, pero yo no podía entender eso, porque no tenía nociones básicas ni de química, ni de física en su momento, porque no tenía, no tuve buenos profesores que me pudieran alentar a eso. Tampoco era un país en donde en ese momento invertía tanto, en los años 90, en investigación, bueno, justo habíamos salido del comunismo en los años 90, era como si te golpeara algo en la cabeza, un cometa, y no sabías ni qué te ha pasado. Diez años estábamos ahí dando vueltas, a ver qué onda con nosotros como nación, como proyecto de nación. Luego, bueno, poco a poco se fue encarilando las cosas. Pero dificultades fue, fue por eso, fue por eso un poco dificultades, porque claro, te decían, no, no, mira, mejor es marketing. Ah, sí, ¿por qué es marketing mejor? Bueno, marketing es mejor, porque tú ves estrategias de campanita, de publicidad, de no sé qué, y bueno, resulta que sí, marketing sí es uno de los, de las vías en sí, de las salidas como economista, creo que es de las mejor pagadas. Y más ahora, en esta pandemia, ahora como las cosas se adelantaron bastante tiempo, personalmente creo que cosas que hubieran ocurrido dentro de tres, cuatro años, ya están ocurriendo, justo por la pandemia, porque la pandemia hizo que todo eso, lo de online, va a tener un despegue como un cohete lo de online. Y claro, online, saber entender, el anticipar el comportamiento de las personas, o de ciertos segmentos de la población, es crucial para saber dónde vendes tu producto. Tú puedes vender esta cosa, tú puedes vender con cien pesos, o con mil pesos, depende cómo la vendes, eso depende de todo. Exactamente, y qué campañas haces, y qué preguntas hacen esas campañas, y a quién exactamente te diriges. Pero para eso tienes que tener el comportamiento humano, y hay muchas otras cuestiones. Entonces, dificultades fue en ese sentido, ¿no? Luego, yo también trabajé mucho en proyectos europeos, proyectos cofinanciados por la Unión Europea, que es algo que siempre me ha gustado. Siempre, siempre, siempre. Y yo soy fan, fui fan, y seguiré siendo de seguro de la Unión Europea. Y todo lo que la Unión Europea hace, sí, claro, no en todo acierta. Evidentemente, el negocio no acierta necesariamente, pero en sí como proyecto, en sí creo que ha acertado muchas, muchas cosas. Y como economista es exactamente eso, el desarrollo de las naciones. Todas las naciones que se integraron a este gran proyecto europeo, se han desarrollado todas, incluso en Rumanía, de los países más pobres, incluso de la Unión Europea, pero cuando entró tenía un nivel de 30, 30, 32%, y hoy está en casi 70%. O sea, el salto es enorme, el salto es enorme en tan solo una década. Lo que sé es que el sistema funciona, con sus más y con sus menos, es muy difícil. Entonces, también fue eso, volviendo a la dificultad, oye, ¿a qué me voy a dedicar? De hecho, estaba a punto de hacer oposiciones para la Comisión Europea, y entrar a la Comisión Europea. De hecho, había ido a Bruselas, hice algunos exámenes y tal, pensaba, ya me puse con el francés y todo, para aprender francés bien, porque son los dos idiomas oficiales en sí, obligatorios, inglés, francés y alemán. Luego, los otros son oficiales, pero no siempre obligatorios. Y bueno, incluso para traductores, luego pensaba hacer una universidad, y dije, mejor voy a hacer, fui a una visita a Bruselas, y es muy interesante, en el sede de la Comisión Europea, y ahí vi, cuando entré, que la persona que estaba hablando, era un parlamentario, de un grupo parlamentario, y vi a la persona que hablaba, y en el mismo momento, se escuchaba en 25 o 26 idiomas, en el mismo momento, que la persona hablaba, y dijo, wow, eso en la ONU, ni en la ONU pasa eso, porque en la ONU son cuatro idiomas, seis, y aquí son veintitantas, wow, ¿cómo lo hacen? Increíble, es increíble con esa persona, y digo, wow, yo quiero trabajar de eso, y luego fui a la cabina, a la cabina de traductores, del humano en este caso, porque cada número, tenía un humano, se quedó a siete o ocho, no sé muy bien en qué número era, pero fue a la cabina, y claro, nos llegamos muy bien, como diez mil euros, doce mil euros al mes, y yo, ¿cómo que doce mil euros al mes? Tanto, pero ¿qué están haciendo? No, pues estamos traduciendo lo que dice el fulano ahí, yo, madre mía, ya sé, ¿para qué estudié economía? Entonces, con eso, ¿no? Pero, claro, eso es un nivel de traducción, casi, mucho más que nativo, es algo, casi sobrenatural, para poder traducir eso, ¿no? Y entonces, también eso fue la dificultad, dije, mmm, ¿qué voy a hacer? ¿Puedo estudiar eso? Pero dije, mmm, creo que no. Luego, sí, trabajé mucho en proyectos europeos, proyectos europeos y proyectos académicos también, pero eso no tiene que ver tanto con la economía, pero con mi carrera de economía fue eso, básicamente, fue eso, fue, pero más bien, la pregunta, si fuera del otro lado, o sea, positiva en ese sentido, positivo, no negativo, que me bien influenció, fue, eh, becas de estudiar fuera, la posibilidad de poder estudiar economía, o cualquier otra carrera, pero bueno, en este caso economía, son becas de estudiar fuera, medio año, estancias de estudiar fuera del país, irte a Estados Unidos, irte a Canadá, irte a Europa, cualquier país de Europa, irte un año, estudiar ahí un año, en cualquier lugar, vete a Praga, vete a Madrid, vete a Londres, a Estocolmo, no sé, para donde tú quieras, pero ve un año, sal de tu lugar, un año de Tijuana, de Mexicali, o de Ensenada, o donde vivas, o de Tecate, sal, y vete, no sé, o ve a París, o ve a Roma, o ve a Atenas, o ve a Atenas, o no sé, vente a Tenerife, pasas un año, y estudias, ¿no? Y es otro, te va a cambiar la vida, yo creo que pasa siempre, de 100 estudiantes que van, vamos, a 97, 98, le cambia la vida por completo, profesional, bueno, a no ser que personal, que encuentre alguna novia italiana, o una alemana, o quien sabe, y vamos, ahí ya. A una mexicana, a una mexicana, exactamente, como me pasó a mí, claro. No, sí, definitivamente, y yo creo que también lo hemos comentado mucho, si tienen la oportunidad de viajar, si tienen la oportunidad de moverse de su región, irse a otro país, o a otro estado, hazlo, porque son experiencias que vas a ir adquiriendo, son relaciones que vas a empezar a formar con otra gente, y pues ahí tienes algo muy enriquecedor también, ¿no? Como persona y profesionista. Exactamente, exactamente, sí, sí, es algo, es algo que lo tienes que hacer con esta edad, con esta edad de estudiante, luego ya no lo vas a hacer, estoy muy seguro de eso, vas a hacer otras cosas, estás en otra dinámica, yo creo que sea igual, aunque no estés casado o casada, eso, bueno, me lo den menos al final, pero no sé, igual tienes un hijo, tienes una hija, no sé, se acercan los 30 años, 30 y tantos, bueno, sí, tú quieres tener una familia, es eso tu deseo, hombre, difícilmente con un niño pequeño, dejas ahí la mujer sola con el niño, y tú te vas estudiando, ¿sabes? en otro país, no es tan fácil eso hacer, no es tan fácil hacerlo con, ya, ese es el momento, el momento es ahora, si no lo haces ahora, difícilmente lo vas a hacer después, además, ni siquiera agarras ese gusto de haberlo hecho, porque si lo haces ahora, con este año, igual dices, voy a hacer una maestría, porque ahí conocí un profesor, y el profesor vio unas becas, y voy a Londres, se ha estudiado un MBA, genial, es aprovechar estas oportunidades que van saliendo en el momento, quizá ya no se vuelvan a presentar, o quizá no se presenten en el momento en que estamos disponibles, entonces mejor si se presenta y tienes la oportunidad, y tienes el apoyo, y tienes becas, y tienes todo esto, lánzate sin miedo, nunca antes los estudiantes en el mundo, bueno, y los mexicanos, por ejemplo, en particular, no, no han tenido estas oportunidades que tienen hoy, nunca en la historia del país, de México, han tenido los estudiantes tantas oportunidades de estudiar fuera, como los tienen ahora, pero nunca, 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 y no aprovechar eso, de verdad, cómo no puedes aprovechar eso, hacerlo ahora, en estos años, y estoy muy seguro, es simplemente, ya no solo los conocimientos en sí de una asignatura, porque si soy bien, voy a ir a estudiar, no sé, econometría, voy a estudiar economía mundial, o no sé, dos o tres matemáticas, o tal, bien, eso también lo puedo estudiar en la Ciudad de México, en Chiapas, en Campeche, y no han de diferir tantísimo, pero la experiencia de vida, la forma en la que tú te estás adaptando, es exactamente lo que a nivel global, se está llevando ahora, es adaptarte, más en este contexto de pandemia, adaptarte a unas situaciones diferentes a las tuyas, de seguro vivir en París, no es lo mismo que vivir en Tijuana, de seguro vivir en Tijuana, o vivir a Bucarest, o vas, no sé, vas a Berlín, o vas a Roma, o vas en una isla, no sé, de Grecia, por ejemplo, con sus bienes, y con sus males, ni todos buenos, ni todos buenos, no digo que el lugar es mejor que otro, o otro es peor, simplemente es muy, muy diferente, porque es un contexto social, cultural, económico, muy diferente, y eso te hace a ti pensar de una forma diferente, y sobre todo pensar, oye, lo que yo pensaba hasta ahora, pensaba de, no sé, de este pueblo, o de este asunto en particular, igual, creo que deberían ser un poco más flexible, y entender ese punto de vista también, igual y los americanos son tan malos como pensamos que son, las cuestiones que no los entendemos, igual y los, no sé, los, digamos, los ingleses, no son tan antipáticos como pensamos que son, igual no lo son, y lo más probable es que no lo sean así, hecho todo lo contrario, pero a priori tienes ese estereotipo, ¿no? Y imagínate, vas luego en una empresa, te contratan una empresa, y tal, y empiezas, oye, mira, ¿y tú qué has hecho? Bueno, pues estoy en la carrera y tal, oye, pero estudié fuera un año, fui, no sé, a Francia, y estuve en Alemania, en un ONG, con no sé qué, luego con los muchachos, hice tal, guau, eso es genial, yo ese tipo de personas quiero, yo quiero ese tipo de personas, yo quiero esos, que se saben adaptar en medios económicos diferentes, medios culturales, sociales diferentes, y cualquier cosa que le digo, lo que él, lo que él va a buscar, siempre va a ser lo que me va a buscar, es la solución, siempre va a buscar la solución. El adaptarte, el encontrar nuevas gentes, nuevas oportunidades, chance y hasta te quedas a trabajar en otro país, que yo tengo, exactamente, hicieron ese intercambio, se fueron, y de la nada, ya no regresaron, entonces encontraron mejores oportunidades, hicieron sus relaciones allá, su familia, yo soy ese, yo soy ese, yo me fui con una beca de 10 meses, y me quedé 10 años, exacto, me quedé 10 años, yo me fui con una beca de 10 meses, lo que es un año universitario, y me quedé 10 años, y ahí fue que conocí a otra estudiante de intercambio, en el sexto, del sexto al séptimo año, a una estudiante de intercambio de la UABC, y luego resultó que ella iba a ser mi esposa, exacto, aunque sea eso, no sea eso, sobre todo creo que es, es el poder de adaptarte a nuevas situaciones, y sobre todo en esta situación de pandemia, se vio tanto, cómo te adaptas a una situación, de trabajar siempre en casa, de no salir de casa, de ser innovador, y vender, no sé, oye, tenía hasta ahora, no sé, no sé, vendía tacos, bien, uy, ¿qué hago ahora? ya no viene nadie por la calle, ok, ¿qué hago? Oye, ¿qué tal si tú vendes a domicilio? ¿qué tal si haces una estrategia de marketing en Facebook, en Instagram? ¿qué tal si haces eso? ¿no? ¿qué tal? Y capaz que vendes, ¿no? Es simplemente eso, adaptarte a nuevas condiciones, a nuevas, y creo que esta carrera de economía, sí, te está preparando para eso, si tú la sabes entender bien, no digo que otras no, pero, desconoce con gran par, tampoco te puedo decir la carrera de historia, o de medicina, cómo te cambia eso, pero no lo sé, que posiblemente sí, pero, porque todo depende de cómo eres tú. Claro, claro, sí, definitivamente es como uno se vaya abriendo estas puertas, pues, como va a ir creciendo, pues, ahora sí, potencialmente, ¿no? Así es. Muy bien, muy bien, y bueno, doctor, nos gustaría que nos compartiera acerca de su experiencia, ahora sí, ya laboral, ¿qué tanto ha hecho en la parte de México, en la parte internacional? Esa parte nos interesa mucho que nos comparta. Uy, ¿qué tanto he hecho yo? Pues, bueno, ¿qué hice yo? En la parte internacional, pues, en Rumanía trabajé, ya, bueno, cronológicamente, a principios de los años 2000, a principios de los años 2000, trabajaba ya con ONGs, y con proyectos en sí, de desarrollo rural, y de desarrollo en sí, en Rumanía, porque era un país que todavía, era candidato a la Unión Europea, luego, posteriormente, sí se adhieró a la Unión Europea, y felizmente entró en la Unión Europea, casi en el último tren, pero entró, más bien dentro que fuera, lo que fue muy bueno, muy muy bueno, entonces trabajé en eso, y luego en España, empecé a trabajar primero, de mis primeros trabajos que, sí trabajé en la administración pública, trabajé en la Cámara de los Diputados local, del lugar, de la ciudad donde yo, donde yo estudiaba, y esa era una beca también por la, por el máster que hice, yo hice un máster en derechos de la Unión Europea, y ese máster, tenía una beca para los primeros tres promedios, y podías elegir en ir a Bruselas, o quedarte en Galicia, y trabajar en proyectos europeos, yo decidí quedarme en Galicia, porque en el mismo tiempo, decidí hacer un doctorado, y fue por eso, que no me pude ir a Bruselas, en ese momento, luego, bueno, ya ni fui, como digo, es una decisión, sabes, es algo, cosa de oportunidad, digo, ok, te vas, y no haces eso, lo haces más tarde, o, qué tal si lo hago ahora que puedo, y luego, quién sabe si voy o no voy a Bruselas, bueno, sería de la final de ahí igual, podré ir, Bruselas se va a quedar ahí, no se va a mudar, pero el doctorado, si no empiezo a hacerlo ahora, capaz que luego no lo voy a hacer, y al final creo que fue una decisión acertada, entonces trabajé en la Cámara de Diputados local, pero no era ni un puesto político, ni nada, no tiene nada que ver, era simplemente un cuerpo, de la Cámara de Diputados, que era obligatorio, es obligatorio en todos los estados miembros de la Unión Europea, que se llama Europe Direct, Europe Direct, y es un punto de información de la Unión Europea, en cada provincia, y en cada distrito en sí de la Unión Europea, cada unidad administrativa, tiene que tener un punto de información de la Unión Europea, en donde el ciudadano va y pregunta, oye, quiero que mi hijo estudie en Francia, bien, ¿qué becas hay? Pues mira señora, ahí está beca, esta beca, esta situación tal, oye, viene un alcalde, mira, yo quiero hermanarme con una ciudad de Alemania, ¿qué puedo hacer? Pues mira, voy a hacer esto, esto, esto. Oye mira, tengo cinco vacas y tres hectáreas de tierra, quiero hacer un proyecto no sé qué. Bien, pues mira, voy a hacer acceder a este fondo, este fondo, este fondo. O mira, ¿qué? Simplemente, ¿qué hace Europa por mí? ¿Por qué es importante que nuestro país, España, en ese momento, ¿no? ¿Por qué es importante que esté la Unión Europea? ¿Qué hace Europa por mí? ¿No? Esa calle que nosotros paseamos todos los días, esa autopista por la que paseamos, ¿no? Está hecha casi 90% por fondos europeos, cosas que igual a primera vista no se ven. Ese parque que lo vestó ahí, 100% fue financiado por la Unión Europea, ¿no? Ese paseo marítimo por donde pasa siempre, por la bicicleta o por la novia, fue hecho por fondos europeos. O sea, hay muchas cosas que la gente igual desconoce, y por eso estábamos en hacerlos conocer. Ya hacíamos también viajes en otros lugares de España, fuimos a otros a dos miembros con proyectos y así. Y luego empecé a trabajar en la universidad, estaba en la universidad y empecé el doctorado. Entonces, en el doctorado, ya la metí más bien en proyectos también europeos, en donde estudiaban estos proyectos, querían hacer la universidad, ganó un proyecto europeo, en donde la Comisión Europea le encomendó a la universidad un estudio sobre el impacto de los fondos estructurales en Galicia y en Andalucía, dos de las comunidades autónomas de España, de los fondos estructurales. Dicen, oye, ¿cómo fueron esos fondos? Les hemos dado millones, cientos de millones de euros, y queremos ver en ese estudio cómo afectó a la economía. ¿En qué se vio reflejado eso? Entre los años, fue periodo 88, 92, 93, 98. Fue ese, fue 10 años, los primeros 10 años. Casi después del segundo año, los siguientes 10 de integración de España-Portugal a la Unión Europea. Y muy bien, el proyecto fue aprobado, al final fue muy bien, nos publicaron los artículos, están todavía en Europa.eu, en algún lugar están, si lo googlean, están ahí, y muy bien, muy bien, salió todo muy bien. Y de ahí, yo ya estaba estudiando el doctorado en Economía, en Economía Regional, porque a mí siempre me llamó la atención cómo, como les decía antes, yo viví siempre entre otros dos países, entre Serbia, principalmente Serbia, y Hungría. Y claro, yo veía modelos de desarrollo muy diferentes. ¿Sabes? ¿Cómo esos son más pobres y los otros más ricos? ¿Y cómo los otros son más ricos y los otros más pobres? ¿Qué hace eso? Si vivimos en la misma zona, voy un kilómetro más para allá y cambia todo. Pero igual, un tijuanés se pregunta igual, oye, ¿qué pasa en San Diego? Si está a nada más, pasas un kilómetro y cambia el panorama completamente. Claro, ¿qué hace que eso ocurra así? ¿Por qué ocurre eso así? ¿No? Claro, si es no, de aquí a mil kilómetros, dos mil hoy, sí, bien, vale, pero de aquí a un kilómetro, nada más, por una valla que se pasa del otro lado, ya es completamente diferente, otro planeta por completo, ¿cómo es posible eso? ¿No? Entonces, me llamó a mí mucho la atención y por eso estudié modelos de desarrollo y al final, en 2013, acabé los estudios del doctorado en la economía de carácter. Después de, bueno, trabajé en algunas consultorías y en algunas empresas, también consultorías, principalmente de profesores europeos, consultorías de empresas, pero no me gustó tanto en las empresas y tal, dije, bueno, voy a ver qué tal. Entonces, dije, voy a cambiar el rumbo y voy a ir a México, quiero trabajar en la universidad. Entonces, yo apliqué para, como les decía antes, para las becas postdoctorales, trabajé y sí, al final me los aprobaron en el IEC, Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM. Y, bueno, ahí me la pasé los primeros dos años, 2013 o 2015. Y, muy bien, me encantó. Hice también varios estudios, varios artículos publicados, varios artículos, todo muy bien, muy bien, genial, me lo pasé muy bien en la UNAM. Y, después de ese periodo, entre tanto, digo, bueno, voy a ver si quiero trabajar, sigo trabajando en la UNAM o puedo trabajar, no sé, en otra universidad. En la UNAM, en ese momento, no encontré una oportunidad y trabajé más de medio año en el TEC de Monterrey, de la Ciudad de México, en el Campus Sur, el que lamentablemente ya no existe, tal como era, por lo del terremoto, que se tuvieron que derrumbar todo el campus. Bueno, entonces trabajé ahí medio año, muy bien, hice una oportunidad de casualidad, una oportunidad en una dependencia de la UNAM, que es un campus de la UNAM fuera de la Ciudad de México, de la zona metropolitana, en el estado de Guanajuato, en León. Entonces me fui a León, fui a León, y ahí viví, los últimos tres años que viví en México los viví en León, en la Ciudad de León. Y ahí, bueno, fui profesor en la universidad, en la ENES León, y en el último año fui también secretario general de ese campus, del campus de la UNAM. Y bueno, muy bien, me lo pasé muy bien, todo fue una época muy enriquecedora, muy enriquecedora. Y luego, bueno, de nuevo queríamos dar, justo porque, por estudiar lo que les decía antes, ese comportamiento y tendencias en la economía, tendencias en la sociedad, ¿no? Y yo ya veía que desde el punto de vista político el país no va en la buena dirección, va en una dirección bastante mala. Y lamentablemente, no me equivoqué, no me equivoqué. Yo sabía que así iba a ser. Sabía que la pandemia, claro, era difícil preverla, pero de que el país va en una dirección equivocada actualmente, me imaginaba que iba a ser así. Porque nosotros tuvimos un presidente y tuvimos una administración muy parecida en los años 90 y nos llevó al desastre, casi al borde del desastre, del precipicio, casi nos llevó. Y sabíamos que eso, no hay que elegir eso, no hay que hacer eso. Yo sabía eso. Dije, no, 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 eso no va a ser bien. Y no me equivoqué. Y por eso nos fuimos en 2019, a principios de 2019, en enero, febrero, marzo, marzo de 2019 nos fuimos. Entonces nos fuimos, quedó en Alemania un periodo, unos meses, buscando trabajo en Europa. Y ya me imaginaba que iba a trabajar, digo, bueno, voy a descansarlo un poco y luego, bueno, voy a ver qué oportunidades hay. También querían universidades. Y así fue. Encontré una universidad aquí en las Islas Canarias que no me imaginaba. Yo me imaginaba en Viena o en Alemania. Yo pensaba que iba a vivir ahí. De hecho, ya pasé algunas entrevistas en Alemania y en Viena y yo pensaba, de hecho, que voy a vivir en Viena. De hecho, ya había ido a entrevistas en Viena, ya estaba buscando departamentos en Viena, ya había mirado zonas y todo. Digo, no, yo ya estaba en 99% en Viena. Pero de noche a la mañana las cosas cambiaron. Y claro, me llamó de una universidad de aquí y me dije, oye, mira, necesitamos dar un doctor, o sea, ¿te interesa? Y yo, sí. Digo, mira, pues me tienes que decir ya si sí o si no porque, bueno, porque necesitamos un doctor y no sé qué. Y yo, sí, sí, como mira, te vamos a mandar un contrato. Yo tenía firma electrónica, afortunadamente en ese momento. Ya firmé el contrato y ya, de viernes a lunes. Y el lunes, bueno, ya usted está contratado, puede venir. Y yo, ching, una semana ya me vine. Y así fue. Y así fue. Y luego, bueno, sí, y así fue. Y entonces ahora, sí soy profesor aquí en las Islas Canarias, además de eso, en otros proyectos con otros amigos y con otros ambientes. Principalmente en high-tech, principalmente en medios online, en marketing, en ese tipo de cosas. Programación en este mundo virtual. Porque el futuro va a ser virtual. Eso ya se los aseguro, chicos, va a ser virtual. Puedes estudiar lo que tú quieras estudiar, aunque economía o no. Que el futuro va a ser esto. No hay ninguna duda. Solo es saber leer bien las realidades, entender las realidades y no lo que te digan los periódicos o lo que digas a algún presidente de turno o algún político. Eso casi nunca hay que hacerles caso. Casi nunca. Eso es así. Igual te puedes divertir por un rato con algún meme, pero no. No, no, no. Porque nunca te van a decir la verdad. Eso está claro. No es que yo la tenga o no. No es eso. Pero no hay que hacer caso a eso. Hay que hacer caso a tu instinto, entender bien las realidades y tener sentido común. Pues, ¿eso es cierto o eso no es cierto? ¿Cómo va a ser eso? ¿Verdad? Me está diciendo, no, no, vamos muy bien. Señor, pero ¿cómo vamos a ir tan bien? Usted no ve los números, usted no ve que, ¿cómo va a ser bien? No, no, no. Vamos muy bien. Hay que encontrar un culpable, los americanos, los rusos, la pandemia, la CQ. Claro. Es que si es así, pues así vamos, ¿no? Exacto. Y yo creo que tocaste también otro punto importante, que siempre has estado buscando lo que te hace feliz. Eso es como... Sí, sí, también es eso. También es eso, sí. Sí, sí, sí. Y ahora creo que eso lo busqué, porque creo que lo encontré. De hecho, creo que estas islas me encontraron a mí. Yo creo más bien, porque le digo, yo me veía en Viena, yo pensaba que yo iba en Viena allá. Pero de hecho, ya estaba llevando meses y meses estudiando Alemania, estaba en el nivel B2 hacia C1, y digo, bueno, pues ya voy bien. Y al final, nada, canarios, nos hemos hecho canarios. Pero, muy bien, muy bien, sí, aquí la calidad de vida es altísima, es altísima, la calidad de vida, el clima es muy, muy bueno. Claro, se te permite también, lo malo de estas islas es que la mayoría de los trabajos están en el sector turismo. Pero eso es de nuevo eso. Yo veo, tengo aquí amigos que tienen tiendas de souvenirs y tal, y no hacen nada. Es porque no entienden la realidad. No que el gobierno no me da y qué tal, pero, ¿qué tiene que esperar todo el gobierno? Haz tú otras cosas, otras estrategias, de marketing, de cómo venderte, de qué persona exactamente, no, no es que, oye, mira, ¿qué hace calor? Ok, ¿tú qué vendes? Souvenirs. Oye, pues vende, no sé, piscinas de agua, que seguro la gente que está ahora encerada, son encerados dos meses, poco, ¿qué crees que van a querer hacer cuando los niños hace calor? Porque los niños se vendan en esa piscina de agua, vende piscinas de agua y si vas a ver. No, claro, vendieron un montón, por supuesto que sí. Digo, claro, hay que saber, entender qué es lo que pasa y poder orientarte a eso porque si eres muy rígido y esa rigidez te la da algo que está muy encapsulado si tú ves nada más, si no eres open mind, ¿sabes? Hay que ver de todo, no hacerle caso a todo y utilizar tu sentido común. ¿Qué es lo que tú quieres hacer? ¿Sabes? Si no entiendes la realidad es que tú estás viviendo, puedes estudiar la carrera que tú quieras, la que tú quieras, pues estudiar, ¿no? Y luego, bueno, de ahí desde el punto de vista económico también, claro, depende también tu, tu independencia financiera y todo, ¿no? Pensar cómo lo puedes hacer, ¿no? Tú no puedes estar esperando una pensión que un estado u otro, incluso España, que te la pueda dar, ¿no? Es el segundo, tercero estado más envejecido del mundo, pero hasta 30 y pocos años que yo voy a llegar a la pensión, ¿quién sabe si me va a poder pagar la pensión? Entonces, tengo que hacer algo que me genere un dinero, que me genere algo antes de llegar a esa pensión. Cuando yo llegue, si me da la pensión, oye bien, y si no, no. No es que tengo que tener, yo encontré muchas personas, tanto en México como aquí, no es algo que sea mexicano, no, para nada, para nada, aquí también. No, tenemos que tener oposición, tenemos que tener un trabajo fijo, ¿ah, sí? ¿Por qué lo tienes que tener? No, tengo que ser funcionario, ¿ah, sí? ¿Por qué tienes que ser funcionario? ¿Por qué no puedes ser algo innovador? ¿Por qué no puedes ser algo? No, 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 es un trabajo fijo, voy de 8 a 3 y ya. Ah, sí, por eso lo asustaba, sí, exactamente, porque entonces, empieza como tú, muy encapsulada, muy encerada, y no open mind, entender, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Trabajar siempre, siempre, no quiero decir que si yo tengo maestría o tengo un doctorado, ya sé muchísimas cosas, pero siempre me adapto a las cosas y siempre intento formarme. La parte de formación continua, hoy es de más actualidad que nunca, nunca en la vida. Tenemos personas en Europa, muchísimos en Europa, de edades comprendidas entre tipo 45, 50 años, de 50 a 65, más o menos que es la edad de pensión, esos 15 años, últimos 15 años de vida laboral, que son analfabetos, analfabetos tecnológicos, desde el punto de vista tecnológico, analfabetos funcionales, se les llaman, ¿no? Y claro, no saben ni cómo prender una computadora, menos mandar un correo, menos, claro, ellos, para ellos, un trabajo, encontrar un trabajo, es sumamente difícil, por eso no hay que hacer eso. Nosotros ahora, claro, yo estoy en un doctorado, ¿cuándo lo estudiaste? Ah, en 2013. Oye, ¿qué crees? Estamos en 2040. ¿Usted cree que lo que estudió en 2013 es valido en 2040? Yo creo que no mucho. Y no hizo nada, no, pues no mucho. Entonces, ¿cómo crees? Bueno, adiós, le vamos a llamar, adiós. Es que es eso, no te tienes siempre que formar, siempre tomar un curso, aunque sea de una universidad, aunque sea online, aunque sea como sea, pero formarte continuamente, porque están cambiando todas las cosas, con una velocidad enorme. Y si tú no entiendes, ¿qué es lo que está pasando? Es lo que le dije. Claro, vas a darle a una mujer, luego dices, oye, ¿qué pasa aquí? Puedes ser economista, puedes ir cirujano, puedes ser lo que tú quieras hacer. Exacto, pero siempre tiene que estarse actualizando. Ahorita la tecnología está yendo al 300% de velocidad, de lo que teníamos hace unos años. Así es. Y tenemos que irnos actualizando, tenemos que ir aprendiendo, y parte de ese lema, es lo que siempre estamos diciendo en el canal, hay que aprender algo nuevo cada día, porque este conocimiento que ustedes aprendan, no es algo que voy a echar a la basura, es algo que me va a ayudar a ser más competitivo en la vida, y lo puedo ir aplicando. Entonces, si te gustan muchas cosas, estudia todas esas cosas, aprende de eso. Exactamente. Mira, los ingleses, yo creo que, bueno, los ingleses tienen en ellos muchas cosas, pero tienen muchísimas otras cosas muy geniales. En inglés, la palabra para aprender es learn, como bien sabes es learn, ¿no? Bueno, la palabra learn es prácticamente L-E-A-R-N. Si le quitas la L, te queda earn, que es ganancia. ¿Te has fijado en eso? Entonces, claro, si te quedas eso, queda earn, pero primero, para llegar a earn, para ganar ese dinero, ¿qué tienes que hacer? Añadir la L, que es de learn. Tienes que aprender para hacer eso. Si no, ¿cómo lo vas a hacer? Al revés, earn y learn, no hay cómo. Tiene que ser learn. Tiene que ser L-E-A-R. ¿Quién inventó esa palabra? No lo sé, pero funciona muy bien, y es así. No, sí, definitivamente. Creo que nunca lo había analizado, ese punto, esa palabra, pero sí, tienes que aprender para... Nunca es al revés, al no ser que sea una lotería, que te toque la lotería, pero vamos, eso es un millón de casos. Exacto. Pero vamos, al no ser que sea eso, siempre es eso, y no al revés. Siempre es aprender, y luego ganar, y casi nunca al revés. Y si el dinero realmente es tu objetivo en sí, quizás no lo alcances. Si aprender y desarrollar a ti, desarrollar a los demás, es tu objetivo, quizás lo vas a lograr. Sí, más fácilmente. Hay que irlo construyendo poco a poco. Y ahorita que estamos hablando de este tema importantísimo, como lo mencionamos por ahí, de la economía, que el economista gana millones, entonces a mí me gustaría saber, ¿cuánto es como un promedio en lo que anda ganando una persona que estudia economía? A mí me gustaría verlo en México y en otros países. Mira, eso depende muchísimo, muchísimo, muchísimo puede depender. Como te dije, en primer lugar, estudiar una carrera, independientemente de qué carrera es, no es sinónimo de tener un empleo necesariamente. Eso de por sí lo tenemos que saber. Y menos mal que es así. Porque si no fuera así, si estaban, mira, estudio eso y voy a salir eso. Eso lo hacían en la Unión Soviética y en la economía comunista, en la economía socialista. Lo hacían eso. Lo hizo Cuba, lo hizo eso. Venezuela hizo eso mucho tiempo. Rusia, bueno, Rusia y todo nuestro país hizo eso en los años 60, 70, 80, bueno, 90, no tanto. Pero no, en todos esos años, era así, no, si tú estudias eso, vas a ganar eso y vas a tener tal. Bien, pero ¿por qué tiene que ser eso? Entonces, ¿cuál es la ambición de la población y la ambición de la gente en superarse a sí mismos si yo sé que si salgo economista, gano 15 mil pesos al mes durante toda mi vida? ¿No? Supongamos eso. Si yo hago eso, digamos en México, si son los niños, oye niños, van a ganar 15 mil pesos toda vuestra vida. ¿Qué les parece? ¡Wow! Genial, eso está genial. A primera vista parece súper genial, 15 mil, 20 mil, pon 20 mil, lo que tú quieras. Ok, bien. Ok, pasa un año, dos, tres, cinco, ¿tú tienes ganas de aprender algo nuevo? No, ¿por qué? Yo gano 15 mil y es suficiente para que tengo el trabajo fijo, gano 15 mil para que va a aprender algo nuevo. Entonces, ¿qué va a pasar con la comunidad local, con tu empresa, con esa administración, contigo y como nación en sí? ¿Qué va a pasar? Va a ir al pico. ¿Qué le pasó a la Unión Soviética? Exactamente eso le pasó. Se fue al pico. Exactamente se fue por eso. Esa fue la mayor, la mayor, la mayor equivocación en sí de estrategia, fue como nación. No fue porque no tenían poder militar, poder, no fue por eso. Claro que sí, no fue mil, es que realmente un sistema autoritario o que no lo he metido. Eso era más bien adiante de que otro. Eso también, evidentemente, ya se hicieron muchas prestadas, pero en sí, el económico fue eso. Por eso la ganancia, en sí, de cuánto ganas, hombre, puede ser contable, no sé, depende mucho de los países, de los estados, miembros de la Unión Europea y del lugar del mundo donde estés, ¿no? Puedes trabajar en México, ¿no? Y ganar al principio, no sé, seis mil, siete mil, ocho mil pesos en una empresa y dices, bueno, les aprendí, voy a aprender, tal, bien, luego puedes ganar quince mil, veinte mil, treinta mil, yo conozco gente en México que gana cien mil pesos al mes, ese economista gana cien mil pesos y otros que ganan muchísimos más. Tenía un amigo que trabajaba en Pemex, ahora ya no trabaja en Pemex. No, él ganaba seiscientos mil, ganaba muchísimo dinero, y dices, madre mía, ¿cómo ganas eso? ¿Qué vas a hacer con tanto dinero? Luego, claro, en Europa es diferente, en Europa depende también en dónde trabajas, en qué país trabajas, porque hay salarios mínimos, obligatorios, es diferente, es otro nivel, es otra cosa completamente diferente. Por ejemplo, aquí en España, pues aquí no puedes ganar menos de mil euros, menos de mil cien, algo así, o sea, aproximadamente veintisiete mil pesos. No puedes ganar menos de veintisiete mil pesos, independientemente de que eres barrendero de calle o lavas trastes en un bar o eres economista o eres presidente, lo que tú quieras. Menos de veintisiete mil no puedes ganar. Luxemburgo, en Luxemburgo, por ejemplo, menos de cuarenta y ocho o cincuenta mil aproximadamente, no puedes ganar porque es el salario mínimo establecido por ley. Por eso depende mucho de muchos factores. Pero en sí, un salario de un economista en una empresa ronda aproximadamente entre mil quinientos y dos mil quinientos dólares, aproximadamente por ahí. En un nivel medio y junior, medio y junior, justo después de salir de trabajar, no encontrar en un país occidental un trabajo de este tipo, tipo aprendizaje, a ti te da la cabeza y eres muy bueno y la empresa te la necesita, entonces, claro, puedes ganar muchísimo más y muy rápido, muy rápido. Puedes llegar a ganar cuatro o cinco mil sin ningún problema dólares. Ok. depende. Si tú te estás enfocando exclusivamente, no sé, en contabilidad de una empresa, de una taquería y de una tienda de la esquina, pues bueno, posiblemente no llegues a ese dinero, posiblemente no, y lo más probable es que no, pero si te concentras en las grandes empresas, ¿no? Y en México hay muchas, hay muchas, por suerte de estar tan cerca de Estados Unidos, hay muchas empresas norteamericanas y ellos necesitan gente capaz, ¿no? Que sean de ahí, que entiendan y si quieren, les ayuden. No todos son, la mayoría de los empleados de las empresas americanas o sus ideales en México no son americanos, la mayoría son mexicanos. Los directivos son mexicanos todos y ellos ganan, claro, puede ser que ganen menos que su, que su mismo trabajo en Estados Unidos, posiblemente sí, posiblemente sí, pero eso no es por legislación en sí, porque en Estados Unidos no les permite un nivel menos que eso y en México, bueno, un nivel menos que eso, son cosas diferentes. Por eso, o sea, pero sí, en un país occidental puedes llegar a un 2.000, 3.000 euros, bueno, o dólares, fácilmente, fácilmente, en unos años puedes llegar. Pues no se ve más, para allá voy, Cosmin. Ah, vente, 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 vente. Sí, no, o sea, la cuestión salarial depende mucho, mucho de este análisis territorial, de cómo uno se vaya posicionando dentro de las empresas, cuáles son tus objetivos personales, territorial y sectorial también. Sí, exacto, exactamente. Pues muy bien, muy bien, doctor, y bueno, para ya ir cerrando esta entrevista que ha sido muy enriquecedora el conocer, ahora sí, el campo laboral tan amplio y tan importante que lleva una economía. Es muy amplio, sí. Sí, claro, me gustaría que nos dejara con un mensaje o una recomendación para todos los alumnos que quieran estudiar esa carrera. Bueno, mira, en primer lugar lo que les quería decir en sí es que voy a repetir lo que ya dije antes, en serio, si ustedes creen que pueden hacer algo, tiene razón, lo pueden hacer y si piensan que no lo van a hacer, que no lo van a poder hacer, también tienen razón, no lo van a poder hacer. Es simplemente eso. Mi mensaje en sí es sí, atrevan a hacer cosas, no porque si no, si tú no cuidas de ti mismo y de tu futuro, nadie lo va a hacer, ningún partido político lo va a hacer, por más que te dan, no, te vamos a dar un voucher de dos mil pesos que te compras, pero André, ¿qué vas a hacer? No vas a hacer nada, si ya demostraron su incompetencia durante décadas, lo van a hacer ahora, ¿qué motivo tienes para pensar que algún partido, alguien va a hacer por ti? No, el gobierno nos va a dar, no te va a dar nada, si tú no te vas a dar nada, y es aquí, y no solo México, en muchísimos países así, no es solo, no se preocupen, por eso el mensaje en sí es sí, atrévanse a estudiar, quien quiera estudiar economía, que bueno, muy bien, puede estudiar cualquier cosa, no solo economía, pero ya que la entrevista es sobre economía, yo soy economista, sí les ayudo que estudien economía porque creo que es una asignatura, es un área en sí de las ciencias sociales que abarca muchísimas cosas, en primer lugar, abarca el comportamiento humano de nosotros como especie humana, y cómo durante milenios, durante milenios, nos hemos desarrollado, cómo se han formado los grandes imperios, las grandes ciudades en sí, todo tenía comportamiento humano detrás, y económico, evidentemente, económico, político, social, y eso lo vas entendiendo con economía, yo creo que lo entiendes muy bien, claro, puedes indagar más en lo histórico, bien, hasta historiador, muy bien, pues además en lo sociológico, en aspectos sociológicos, saber cómo pensaban, maneras, bien, está muy bien, pero económico, todo va a ser pragmático, ser pragmático en sí, y no la ves y nos da, si Diosito quiere y nos da, no, creo que te va a dar nada si tú no quieres dar nada, él no te va a dar nada, tú estás todo el día tirado en tu sofá y viendo la tele, Diosito no te va a dar nada, no te preocupes, si te vas a quedar exactamente como estás ahora, con 30, con 40 años, igual vas a quedar, o sea, no confías en eso, eso no va a pasar, pero claro, ese discurso motivacional en sí, tienes, si tú quieres cambiar algo, tú lo puedes hacer ahora, tienes esta edad alrededor de 20 años, 18, 19, 20 años, esta es la edad en la que puedes cambiar, hacer cambiar y no cambiar necesariamente, indirectamente vas a cambiar la comunidad local donde tú vives, pero vas a cambiar tu vida, la de tu familia, igual vas a ser el único que estudia una licenciatura o una maestría o quien sabe mejor un doctorado de toda tu familia y de toda tu generación, imagínate el salto generacional que tú vas a dar desde tu abuelito, imagínate tu abuelito, de seguro no ha estudiado una maestría o un doctorado, lo más probable es que no lo ha hecho, por diferentes consideraciones, principalmente económicas, principalmente, porque no tenían para mandarlo a la escuela, si tú no das esa posibilidad que tú tienes ahora la suerte de haber nacido ahora en estos años y no hace 20, 30, 40, no hace en los años 20, en los años 30, en los años 40, imagínate si hubieras nacido en los años 20, vamos, te toca la primera guerra mundial, te toca la segunda guerra mundial, la depresión, que es el comunismo, que es el no sé qué, madre mía, imagínate ahora tienes todo a tu alcance de un clic, tienes internet, tienes Facebook, tienes Instagram, tienes mil maneras de hacer cosas y de hacer dinero y de ser innovador, pero mil maneras, aquí en Tokio, vamos, en Sydney, en Washington, en París, en donde tú quieras, no tienes que estar necesariamente en Tijuana, no tienes que estar necesariamente en un lugar, pues en cualquier lugar del mundo, pero la economía creo que sí te abre muchas posibilidades y luego tú ves, oye, me gusta más fiscalidad, oye, qué bueno, muy bien, estudiar fiscalidad hasta asesor fiscal de una empresa, asesor fiscal de un partido político, hasta el asesor fiscal, no sé, en la administración de un municipio, de tu municipio, si quieres, no, haz un cambio ahí, no, ves que se han hecho las cosas mal, bien, pues haz un cambio tú ahí, tú lo vas a hacer, si no lo haces ahora, luego lo vas a hacer y luego tampoco tienes derecho a quejarte, no, no, es que mira cómo está, tú no has hecho nada, vas a quejarte, tú no has hecho nada, de seguro que ni has ido a votar, probablemente, no, pues mejor vamos a apreciar con los amigos de que votar, claro, si haces eso, pues cómo quieres que el país cambie, cómo tu comunidad cambie, eso no va a cambiar, no si Dios quiere nos va a dar, que eso es muy, sí, sí, Dios no va a querer eso, es lo que tú crees y te haces pensar a ti mismo que Dios te va a dar, te va a querer, no va a hacer eso, estoy seguro que no va a hacer eso, Dios quiere a quien trabaja, no a quien no trabaja, eso tengo seguro, si lo buscas bien, incluso en la Biblia lo dice, exactamente, ese es el momento, este es el momento, no pierdan esta oportunidad, pueden encontrar muchas, muchas becas, o sea, de verdad, les puede cambiar la vida y no solo que vas a cambiar tu vida, como les digo, como nunca antes en su familia, pero va a cambiar la vida de todas las generaciones futuras, de sus hijos y de los hijos de sus hijos, si tú les das un futuro, si tú quieres trabajar ahí, no sé, en una maquiladora, con todo el respeto que trabajan por una maquiladora, no, pero si tú, tu deseo es ese, tu deseo es ese, igual tus papás trabajan en eso y ves lo difícil que es de llegar a fin de mes, de pagar la venta, de tenerte en la universidad, no, o igual trabajan en algún trabajo informal, tiene una fondita, tiene una taquería, tiene algo, lo difícil que es, pues exactamente eso tienes que ver de lo difícil que es y cómo tú lo puedes hacer la vida mucho más fácil, lo que ellos ganan en un mes, tú lo vas a ganar en un día, con un esfuerzo muchísimo menor y vas a aumentar tu calidad de vida, vas a vivir diez veces mejor que ellos, que tus papás y de seguro van a ser orgullosos, de seguro, de seguro, digo, hijo, qué bien que lo has logrado, me alegro mucho, mi hija, que tú lo has logrado y por eso nosotros hemos trabajado tanto por ti, para que tú tengas, ¿no? Y tus hijos al final van a ver un ejemplo en ti, cuando ellos van a tener diez años, quien se van a ver y mi mamá y todo eso se superó, mira cómo era mi abuelita y mira cómo llegó mi mamá y ese va a cambiar el destino de tu familia y si todos piensan eso, el destino de una comunidad local, de un fraccionamiento, de un municipio, de un estado, de una nación, cambia, muchas naciones siguieron ese camino y ese es el camino, comienza siempre desde abajo, desde tu individual, no desde arriba, no desde un partido, independientemente de qué partido es, te van a decir puras mentiras, 99% van a ser mentiras, independientemente de qué partido viene, eso no creas en eso, eso no es, no nos va a dar, no van a ser no te creas eso. No, 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 buenísimo mensaje, buenísimo mensaje doctor, nos encanta escuchar también estas palabras, que de repente no nos salimos de esta realidad de las cosas, pero pues es lo que pasa, es lo que está pasando, es el ahora, entonces ahorita empieza ese cambio, ¿qué estás haciendo ahorita para poder lograrlo? Exactamente, y es siempre pensando, nosotros los latinos en sí, digamos los habitantes de países latinos, no solemos tener una visión a largo plazo, la solemos tener más a corto plazo, y los ingresos dicen bien, oye, pan para hoy, hambre para mañana, y tienen mucha razón, es que es eso, hay que pensar a largo plazo, long term, siempre es a largo plazo, y la idea de hacer una carrera, puede ser que no siempre sea tan fácil, puede ser que te encuentres con dificultades, puede ser que la familia pase dificultades en algún momento y no te pueda, no, puedes encontrar tu trabajo, puedes trabajar de noche en un bar, en un restaurante, en un algo, yo hice eso, yo trabajé cinco años en una hostelería, yo hice eso, yo destapaba cervezas en la noche y en la mañana iba a estudiar a la universidad, ¿qué hacía eso? Bueno, pues había que hacer eso, la familia pasaba por un momento no muy feliz, y entonces, bueno, pues tuvimos que hacer, tuve que hacer eso, y lo hice, y mira, no, pero simplemente mantener ese objetivo y seguir ese objetivo, seguir ese ideal, si tú no lo sigues, de verdad que nadie te va a dar, nadie te lo va a dar, y en serio, si el que es eso, te digo, no solo vas a cambiar tu destino, pero de todas tus generaciones futuras, desde tus hijos en adelante, lo vas a cambiar, va a ser un nivel de vida muy diferente, y ese nivel de vida económico se va a transformar en un nivel de vida, claro, va a ser una sociedad un poco mucho más crítica, va a ser una sociedad mucho más formada, y eso es lo que va a cambiar al final la clase política tan desastrosa que tenemos. Híjole, pues la verdad que son, palabras sabias que necesitamos empezar a aplicar en nuestra vida diaria, y yo estoy muy agradecido, doctor, por haberse tomado el tiempo desde Islas Canarias para hacer esta transmisión, y poder llevar este mensaje a todos los alumnos que nos están viendo ahorita, y espero que les sirva mucho que agarren esta motivación por hacer lo que les gusta y les hace feliz, y si es la carrera de economía, adelante, sin miedo al éxito. Muchas gracias, doctor, por tu invitación, y muchas gracias también por la audiencia, por los alumnos, saludos a todos los alumnos y todas las alumnas, y bueno, de verdad, no dejen de soñar y hagan sus sueños realidad, tengan ese objetivo, sigan el objetivo, y de verdad, lo van a, como les digo, de nuevo, si piensan que lo van a conseguir, lo van a conseguir, si piensan que no lo van a conseguir, también tienen razón, no lo van a conseguir, todo depende de cómo tú te motivas, y luego tú piensas, no, yo no soy suficientemente inteligente por hacer eso, ¿ah? ¿Quién te dijo eso? No, pues mi mamá me dijo, oye, tú eres bien burro, ¿cómo vas a hacer tú eso? Eso no es verdad, eso no es verdad para nada, eso no es verdad, puedes llegar a hacer mejores universidades del mundo, sin pensar lo que tú puedes llegar ahí, entonces no, yo nunca lo voy a poder hacer, claro, si nunca lo has intentado, no te has propuesto, pues posiblemente no vas a llegar ahí, pero si lo intentas, sí, claro, tampoco es decir, me quiero llegar a Marte, oye, quién sabe, alíate con el, más que sea, igual vas a llegar, pero, sabes, claro, por eso también propuestas un poco realistas, ¿no? Pero, sí, si te gusta algo y lo quieres hacer, lo tienes que hacer ahora, lo tienes que hacer ahora, y vas a cambiar, no solo tu vida, sino la vida de todos, de todas tus futuras generaciones, de todas, piensa en tus hijos, igual es temprano ahora, tienes 18 años, pero en algún momento vas a tener hijos, y claro, probablemente la mayoría, lo más probable es que tenga, ¿no? Y dices, claro, oye hijo, mira, tu hijo va a ver un ejemplo en ti, y él va a tener un medio muy diferente, va a vivir en un ambiente muy diferente al que tú viviste, y muy diferente al que tus papás, o más aún, tus abuelos vivieron, ¿no? Y entonces, claro, sus perspectivas de vida, van a cambiar dramáticamente, ¿no? No, definitivamente, a mí me encantó esta entrevista, muchísimas gracias por su tiempo, de verdad. Muchas gracias, Arturo. Y seguimos en contacto, definitivamente, lo vamos a invitar para próximas cápsulas que hagamos, en otros, diversos. Con mucho gusto, ya saben, aquí estoy, en Tenerife. Excelente, doctor, muy bien, pues un saludote hasta Tenerife, hasta allá, y pues espero, igual me saluda a su esposa, que es amiga de nosotros. Yo le daré saludos, sí. Muy bien, muchas gracias, muchas gracias, Muchas gracias, adiós. Muy bien, amigos, ese ha sido el video del día de hoy, donde estuvimos hablando acerca de la carrera de economía general, a un punto de vista nacional en México e internacional. Entonces, espero que les haya sido de muchísima utilidad. Por favor, regálenos ese like, déjenos en los comentarios de qué otras carreras quieren que hagamos videos, pues para traerles expertos que les hablen acerca de sus carreras, y no olviden suscribirse, compartir, activar esa campanita para estar al pendiente de próximos videos, y me despido diciendo, no olviden aprender algo nuevo cada día. Hasta la próxima. ¡Gracias!